¿Qué es la Universidad de la Universidad de Madrid? Indudablemente hoy es un día de mucha alegría, de orgullo, que formalmente corona muchos años de trabajo. La universidad, en el marco de lo que necesitaba en infraestructura, hace varios años que viene trabajando. El hecho de que el ministro pueda disponer de una tarde para venir aquí a Entre Ríos, a la ciudad de Gualeguaychú, la verdad que nos llena de orgullo. Obviamente de igual manera el gobernador que esté hoy aquí presente, él conoce la obra porque se la habíamos mostrado cuando habíamos tenido dificultades en la continuidad, así que él está en conocimiento de las características de esta obra y por ese motivo también quiso estar hoy aquí presente. Nos están acompañando diputados nacionales, senadores provinciales, diputados provinciales, funcionarios aquí de la ciudad de Gualeguaychú, del Consejo Deliberante. Nos están acompañando todos los decanos de la facultad que vinieron hoy aquí también a festejar y a hacerse eco de este día que para la facultad es realmente muy significativo. Estamos todos muy contentos por inaugurar este edificio que nos permite alojar hoy día todo el núcleo de alumnos que tenemos, que es bastante, que ha crecido bastante durante estos años. Está diseñado como debe ser una facultad, con todas las medidas de seguridad que debe de tener y además los espacios adecuados que tienen los laboratorios, las prácticas de campo, las aulas, la parte administrativa, la biblioteca. En cambio ahora están todos juntos en un mismo horario, en un mismo lugar y eso facilita enormemente el trabajo administrativo. Ni que hablar con la coordinación entre las clases teóricas de las aulas y los espacios de laboratorio. Así que es todo muy adecuado y muy funcional, un sueño cumplido, digamos. Primero felicitar a la universidad. La universidad tiene una estrategia de llegar a todo el territorio provincial que es virtuosa, que es ir construyendo infraestructura y teniendo diversas ofertas educativas a lo largo y a lo ancho de la provincia y eso es un modelo a copiar por todo el país, llegar a todo el territorio nacional. La verdad es que me pone feliz por muchos motivos. Primero porque soy graduado de UNER y tengo un profundo sentimiento de gratitud y recuerdo que la Facultad de Bromotología funcionaba en una escuela porque no tenía edificio y estar hoy acá inaugurando este edificio, que habíamos estado recorriendo hace dos años, pero verlo terminado realmente es magnífico. Formaliza las condiciones de una mejor oferta educativa para todos, mucho más amplia y genera en este lugar el gran desafío de poder concentrar toda la educación en términos de oportunidades para nuestros jóvenes. Sin duda que es una, esto que decía recién, una emoción, dos emociones juntas por ser parte de la UNER, por querer a la UNER y además por la actividad de gestión en el ministerio. Estar en este lugar hoy inaugurando un edificio como este, habitado ya por estudiantes, recién decíamos la importancia de la educación pública.